Música Música Y encima dice por ahí atrás que se ponía carteles y yo ni me da cuenta. Bueno, no puedo votar a la mucha empresa igual, ¿no? Bueno, hombre, hacía falta descargar mañana a las diez, pero bueno, ahí tampoco el caso llega. Vale, por mal, tío. a la mañana a ver ya hayas en el disco y a ver como está el tema ¿dónde está? ¿seguro? ahora está ahora desde la primera para siempre la primera para pero no ¿no? ¿a dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Ay, lo llevas! ahí voy a un recuerdo acerco acerco Este es un lugar en fin. No, no. Esto es lo que dice la máquina. ¿Qué tiene en el vuelo? Algo. Gracias.